Ay, mi madre, acabando yo de llegar, llegó mamá. ¡Mamá! Bien, ¿qué perú usted de esta noche? ¡Mira, cosa buena! ¡Ay, señores! Aquí está Nánsula. ¡Aquí está Nánsula! Aquí me encuentro con Nánsula Bogal. Bienvenida al punto del cine. Muchas gracias. Dime, ¿para ti qué significa el cortometraje? Para el cine dominicano. Una excelente herramienta. Una excelente herramienta para poder demostrar tus habilidades cinematográficas. Contar historias en tan poco tiempo se vuelve todo un desafío. Es un reto personal y artístico. Por eso yo siento que estas tres piezas que vamos a ver esta noche van a ser prueba del talento y la capacidad de los cineastas ubicados. ¿Largometrajes o cortometrajes? Bueno, yo he trabajado solamente en largometrajes. O sea, que me siento cómoda en ese espacio. Pero no te niego que me interesaría trabajar en un corto, ya sea como actriz o como productora. ¿Tienes algún corto favorito? Uy, hay un corto. Lo que pasa es que ni siquiera recuerdo el nombre, pero por la referencia posiblemente lo pueden encontrar. Es un corto que ganó un premio por lo corto que era. Creo que eran 15 segundos o 7 segundos. Y era literalmente un cuento que nacía y moría en esos 7 segundos aproximadamente, no me acuerdo. Pero me parecía todo un gusto poder transmitir algo en tan poco tiempo. ¿Y de aquí tienes alguno que sea tu favorito? Los tres son favoritos porque fue un grupo entero de historias que se enviaron. Y estos son los tres mejores trabajos realizados en escritura. O sea, que para mí va a ser una sorpresa también ver cómo quedaron realizados. Porque yo no fui parte del proceso de la elaboración. O sea, que no se me ha sorpreso. ¿Tienes algún consejo para la gente de nuestro público que se dedica a realizar cortometrajes? No, el cine es un método muy valioso para expresarnos, para contar lo que somos, para redefinir muchas cosas, reformular nuestra identidad. Es una herramienta artística muy poderosa. Así es que el que tenga ganas de hacerlo, es ese momento. Ya llegamos a los ganadores de Keep Walking. ¿Cómo fue esta experiencia? ¿Cómo fue acompañarles a los ganadores? Bueno, yo estoy muy orgulloso. Estoy muy orgulloso y a la vez también estoy muy curioso para ver el producto final. Yo me siento muy orgulloso de todo lo que ha participado en general y estos tres finalistas. Ha sido un proceso, yo tuve la suerte de poder involucrarme en la parte de desarrollo y de guión. Y desde ese momento ya yo estaba con mucha ansia de ver cuál iba a ser el producto final, porque ya lo que yo veía me encantaba. Es una iniciativa que está genial, es poder contar cine a través de nuevas voces, rompiendo paradigmas, rompiendo estereotipos, pero igual con ese ADN viendo finical, que nos caracteriza. Entonces estoy con muchas, muchas ganas de ver el producto final. No lo he visto, quiero verlo. ¿Pudiste por lo menos leer el guión? Sí, claro. Yo estuve muy desde el inicio. Concepción, el CID, de la plataforma tipo Akin Bones, aquí localmente, y también desde la elección de los proyectos. Yo desde ese proceso estoy, digamos, me siento como orgulloso y tranquilo de que el futuro de cine dominicano esté en buena mano, porque es una generación que está surgiendo, que tiene su voz. Los proyectos que yo vi, que me llegaron, que por ahí no fueron seleccionados, porque a mí no hay cantidad que solamente pueden ser seleccionados, pero había tan buenos guiones, tan buenos proyectos. Y nada, desde ese proceso, yo di un script doctoring con los chicos y las chicas, y ahí se veía como las genialidades. Y estoy seguro, el reto siempre es pasarlo del guión a la pantalla grande, pero conociendo a los directores y directoras que fueron seleccionados como finalistas, yo sé que va a ser. El cortometraje es una expresión, quizás que un poquito más accesible para la gente que está comenzando, a nivel de, bueno, de todo lo que conlleva una producción. Y creo que todos debemos aprender de esos nuevos talentos que están emergiendo ahora, haciendo un buen trabajo. ¿Algún día te veremos escribiendo o trabajando en un cortometraje? Podría ser, no me cierro nunca la idea de hacer este tipo de producciones. A mí me gusta mucho ver el cine, o sea que sí, podría ser. Quiero ver la promesa del cine dominicano, quiero ver, quiero reírme, quiero llorar, quiero sorprenderme, estoy muy emocionada con lo que veremos. ¿Y para ti, qué importancia tienen los cortometrajes para el cine dominicano? Bueno, es una práctica, es donde uno ve cómo va el talento dominicano, tanto delante como detrás de cámara, antes de llegar a la pantalla grande. Mientras más cortometrajes se hagan, más uno se va puliendo, y luego llega a la pantalla grande, donde ahí comienza a volar otras fronteras. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!